¿Cómo ve la situación actual en la Provincia de Buenos Aires? Muy crítica para los trabajadores, ¿no? Tenemos un gobierno de Scioli que ha beneficiado los intereses de los empresarios y de la especulación inmobiliaria en particular, que es algo que uno ve en todos los distritos, una necesidad de vivienda para los sectores más vulnerables, son 1.200.000 familias que están en emergencia habitacional en la provincia, y un gobierno que en el último presupuesto solo consagra la construcción de 7.000, lo cual parece un chiste de mal gusto si no fuese una situación verdaderamente trágica para numerosas familias de la provincia. Y del otro lado, tenemos un crecimiento exponencial de los country, de los barrios privados y de la especulación inmobiliaria en los centros de las localidades, lo cual crea problemas muy graves para el conjunto de los vecinos, ya que esto no está adecuado a la dotación de cloacas que existe. Bueno, hay un sinnúmero de problemas, ¿no? Puede verse en el trabajo precario, en un gobierno de Scioli, que ni siquiera le garantiza el pago del salario a los docentes, recientemente lo vimos en Tigre, pero esto es algo que se da mes a mes, docentes que van a cobrar su salario y no encuentran los fondos por los que trabajaron. Entonces creo que mal se puede proponer como una salida a los problemas que tiene el país, quien gobierna la principal provincia de esta manera, ¿no? Y que tiene funcionarios como la directora general de la escuela, que se va de viaje de compras a Nueva York mientras tiene a los docentes sin cobrar. Me parece que Scioli expresa en la provincia proyectándose nacionalmente lo que es un giro a la derecha por parte del sistema político a pedido de la clase dominante, donde esto se ve tanto en el Frente para la Victoria con un peronista conservador que va como su principal candidato y del otro lado a Macri o Massa, que también solo sostienen políticas de ajuste para salir de la actual situación de estancamiento, ¿no? Kicillof poniéndole ahora un techo salarial a la negociación paritaria, lo que es un verdadero ajuste, y del otro lado los que proponen la devaluación. Nosotros desde este punto de vista, el Frente de Izquierda es la única fuerza política que plantea una política alternativa en el Parlamento de la provincia, en la Cámara de Diputados, yo fui el único voto en contra de un presupuesto que hemos calificado como de ajuste y de mano dura. Y bueno, esto lo queremos proyectar como organización política en la provincia en su conjunto, estamos en este sentido haciendo la presentación de nuestros precandidatos en cada distrito y de mi precandidatura a gobernador, ya que desde el PTS hacemos esta propuesta para poner la discusión con los compañeros del Partido Obrero de Izquierda Socialista, con los que formamos el Frente de Izquierda, muy contentos por los resultados que hemos obtenido en las elecciones provinciales, en particular el último domingo mi compañero del PTS, Nicolás del Caño, saliendo segundo en la elección en la capital mendocina, arriba del Frente para la Victoria con un 17%, que es la votación un cargo ejecutivo más alta que ha obtenido la izquierda en el 83 de esta fecha, lo cual desmiente el hecho de que a la izquierda solo se la vota en elecciones legislativas y no en elecciones ejecutivas. Así que aspiramos en una campaña que va a ser muy militante por nuestra parte a ampliar nuestra presencia en la legislatura, poder llegar a los consejos deliberantes de la provincia y ser la voz de los explotados y oprimidos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. ¿Por qué cree que se está dando este crecimiento del voto hacia la izquierda en una gran cantidad de provincias en todo el país? Yo creo que hay muchos que se ilusionaron quizá con cierto discurso del Frente para la Victoria, que hoy ven que van a terminar en Scioli, que hoy ven que este gobierno es la política de mano dura de Berni, que nos reprimió en la Panamericana cuando apoyábamos a los trabajadores de Lear y a los trabajadores mismos en numerosas ocasiones, que es un gobierno que defiende la educación y la salud pública, que no tiene política de vivienda, que mantiene un genocida como Milani al frente del ejército, que ahora no permite la libre negociación emperitaria. Una parte del voto trabajador obviamente había ido al oficialismo y hoy se chocan con que es el mismo gobierno el que les dice que tienen que tener aumentos por debajo de la inflación y que a los que ganan un poco más le mete la mano en el bolsillo con impuesto al salario. Y del lado del radicalismo hay claramente sectores que lo votaban y que no están de acuerdo con irse con un derechista como Macri. Entonces me parece que el frente de izquierda es el único que sostiene una clara política de independencia de las clases dominantes de este país. Y que además mantenemos una militancia cotidiana en las fábricas, en las empresas, en todos los lugares de trabajo, peleando contra las patronales, contra la burocracia sindical y los gobiernos que le son adeptos. Ustedes vean cómo tanto Scioli como Massa y Macri son amigos de lo peor de la burocracia sindical. Macri se reunió con ellos y les dijo yo los voy a ayudar a contener a los delegados combativos, ni hablar Massa que está apoyado por parte de lo peor de esa burocracia y el oficialismo también. O sea que los que apoyamos por el contrario un sindicalismo de base, que se apoya en las asambleas, que es combativo, que defiende los intereses de los trabajadores verdaderamente, somos la fuerza del frente de izquierda. ¿Qué proyectos tiene para la provincia? Mirá, nosotros hemos presentado alrededor de 200 proyectos en el año que hemos estado, muchos vinculados a salud, a educación, a vivienda, también a plantear que todo funcionario político gane lo mismo que un docente, estamos planteando la urbanización inmediata de todas las villas y asentamientos y un plan integral y de shock verdaderamente de vivienda popular, que es una de las carencias más fuertes, hemos planteado el proyecto para terminar con la precarización laboral en el Estado, en el sector privado no tiene competencia la legislatura de la provincia, por eso no lo hemos hecho, depende de la ley de contratos de trabajo nacional, pero sí en el sector que tiene que ver con las entidades de gobiernos provinciales y municipales, donde la precarización es moneda corriente, tenemos desde contratos a terceros, donde hacen formas de monotributista, hasta trabajo eventual y bueno, este proyecto tiene ya un dictamen favorable en la comisión de trabajo, pero las fuerzas mayoritarias lo están haciendo dormir, porque ellos viven bien con esto, y queremos llevar el salario mínimo en todo el sector público al costo de la canasta familiar, que es en este momento estimado en 12.000 pesos, es decir, invertir las prioridades de la agenda política, si uno ve a qué se ha dedicado Scioli es a poblar de policía la provincia, es lo único que tiene para ofrecer, mano dura y disciplinamiento social, y del otro lado pobreza, miseria, salarios que no alcanzan. Bueno, nosotros justamente queremos invertir eso, no es nuestra salida que uno abra la heladera y tiene un policía, va al baño y tiene un prefecto y que es la militarización creciente de la provincia como una salida a la crisis social, sino dar una salida real a la crisis social, para eso hay que tocar intereses y nosotros queremos afectarlo y son los intereses de los sectores más poderosos que se han llenado los bolsillos en estos años. ¿Qué opina de la preparación que se le da a esta nueva policía, quienes integran el CPC, la policía local? Mirá, creo que va más allá del problema del entrenamiento que por ahí discute el Frente Renovador, si tienen capacitación o no, de lo que se trata sería de desmantelar una policía bonaerense que maneja el gran delito en la provincia, y esto no es simplemente algo que yo anuncio, sino lo que se vio en la localidad de Las Matanzas, donde toda la cúpula vivía en Palacetes, bueno, uno de los comisarios en Loma de Mirador, y manejaba desde los secuestros exprés hasta parte del negocio del narco, la trata y los desarmaderos, y esto es una constante. Lo vimos también en Córdoba, lo vimos en Santa Fe, donde las cúpulas policiales estaban implicadas en esto, o sea, no puede haber gran delito sin la participación de la policía, y el poder político, en vez de atacar esto, lo que hace es protegerlo. Bueno, nosotros vamos a hacer lo contrario, hemos denunciado todos los casos de gatillo fácil, el día lunes estuvimos en el inicio del juicio por tortura a San Luciano Arruga, el primero de los juicios que después llevaron a la situación de su desaparición, y bueno, nosotros van a encontrar a quienes estamos apoyando y venimos apoyando a los jóvenes de las barriadas populares que, bueno, se enfrentan a todo tipo de atropellos de estas policías bravas del gatillo fácil a las cuales, como te decía, protege el poder político. Y el tema de la coparticipación federal, mayormente se hace referencia a que la provincia recibe un porcentaje mucho menor de lo que debiera recibir por lo que genera. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Debiera subirse ese porcentaje? ¿Es el correcto? Mirá, eso es así. O sea, la provincia produce mucho más de lo que recibe. Lo que pasa es que, según la constitución del 94, si no hay consenso de todas las provincias, no se puede cambiar el esquema de coparticipación, lo cual lo hace prácticamente un imposible, porque los que más se benefician, no. Entonces, la forma que creo que hay que modificar, que hay que lograr más recursos para la provincia, es tocarle el bolsillo a los que más tienen. Acá hay una especulación inmobiliaria verdaderamente fenomenal, y bueno, lo que pagan en concepto de impuestos es risible. El gobierno tiene un esquema de impuestos profundamente regresivo dentro de la provincia, que ustedes lo contrastan con cualquier otro sistema impositivo, y es un desastre. Pero cada vez que se le quiere tocar un poquito el bolsillo a los grandes propietarios de tierras, bueno, gritan como si fuera una cosa terrible, cuando se han llenado y han fugado capitales a más no poder. Entonces hay que avanzar sobre esto, ¿no? Nosotros claramente decimos eso, y bueno, que hay que tocarle el bolsillo a los que más tienen.